Hasta que te conocí Cantar no es mi trabajo, es mi pasión, es mi vida Vamos a triunfar, ¿eh? Canta es muy bonito, a la gente le encanta Yo soy Alberto de 13 a 16 Es cuando se encuentra por primera vez con Juanito Que es el que lo ayuda, el que lo inspira a ser artista, a cantar Y pues él decide que se quiere escapar un día Decide escaparse para poder ser libre Conocer más y poder hacer lo que le gusta, que era cantar Tu sueño de verdad es ser un gran cantante No te equivocaste de ciudad Yo soy Carlos Jorvik Hago el personaje de Juan Gabriel, de 17 a 20 años Que es la etapa donde sufre muchísimo, duerme en la calle, pasa hambres, batalla Pues toda la situación de querer superarse Y pues mucha gente le pone obstáculos, ¿no? Y él sigue, él sigue Y pues es la parte que me toca también de hacer Adán Luna Antes de ser Juan Gabriel Este, darse a conocer Cantar aquí, cantar allá Cantar en el Nova Nova, cantar en el Malibú O sea, esa parte me toca de Juan Gabriel Hay lugares donde yo nunca quisiera regresar Lo que has vivido te ha hecho más fuerte Ya pronto la voy a sacar de trabajar Mi nombre es Julián Román Yo voy a ser o interpreto a Juan Gabriel Alberto Aguilera Desde los 22 hasta los 40 Que es una época muy interesante Que es cuando viene como de un lado oscuro Viene de la cárcel Y una cantidad de cosas que le pasaron Y como este dolor le generó hacer cosas maravillosas Con el arte Y terminó siendo la gran estrella que es hoy en día Y llegamos a los 40 años de él más o menos Que es su presentación en Bellas Artes Que ya se volvió una presentación icónica Por todo lo que significaba Palacio de Bellas Artes, música popular Mucha gente estaba en contra Pero un artista de este nivel Pues como se le iba a negar semejante suceso Yo soy Pablo Azar Soy Gabriel, que es el papá de Juan Gabriel En Hasta que te conocí Que bueno, es un hombre que vivió Muchas situaciones muy complicadas en su vida Que él no escogió Y eso lo llevó a ser el papá que fue Para Juan Gabriel Que determinó la vida de Juan Gabriel en un futuro ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Rafael Alberto Hasta que... Que se llame Alberto Mi nombre es Mauro Mawad Mi personaje es Gabriel Aguilera El papá de Juan Gabriel Y yo estoy muy feliz porque De un arriero O sea, de Jacón a Michoacán Y de su madre que lo hace Dolores Heredia de una forma magistral Poder... o sea, pudimos ¿Cómo decir? Lograr expresar todos los años anteriores De esa leyenda que hoy es Es muy bonita la etapa de este personaje Empieza muy romántico Y continúa ya hasta un grado de demencia Muy brutal Que quema unos pastizales Se mete en el río Lo llevan a la cárcel Lo llevan a la castañeda Le ponen el electro-joc Regresa Quiere asesinar a su mujer En un estado de locura Uy No sabes la cantidad de cosas Que le pasan a Gabriel Aguilera Pero ya no siento a mi mamá El contar una historia tan larga Sobre todo por remitirnos a los orígenes del personaje Y estar prácticamente contando entre 7 y 8 décadas La idea era que cada uno de los bloques de la historia Tuviese un perfil particular Y que tuviésemos un director Que pudiese acompañar ese tono El primer bloque que es un poco más rústico Y que tiene que ver con un cierto costumbrismo Y un tradicionalismo mexicano La idea era tener un director con identidad mexicana Álvaro Curriel Que es un director muy dinámico También para una historia que pasa un poquito más lento Era necesario tener una visión Un poco más dinámica y certera para eso Después pasamos a Rigoberto Castañeda Con una visión un poco más dura De las cosas que tiene un poco que ver con la historia de nuestros personajes Y Poncho Pineda Con no una visión más festiva Pero sí un poco más optimista De lo que van a empezar a ser los comienzos de la carrera de Juan Gabriel A mí me toca dirigir la primera mitad de la serie Que es ahora sí que la etapa Vamos desde los 30 hasta prácticamente los 60 Ha sido realmente un reto Porque evidentemente me toca Pues trabajar con niños Y con las prisas que tenemos de pronto Para dirigir series Tuvimos la suerte No sé cómo lo logramos Pero tenemos a Dolores Heredia Que es increíble Tenemos a Ernesto Gómez Cruz Que o sea Tenemos realmente un reparto de primera María Rojo O sea imagínate María Rojo el otro día que me decía Que ella quería hacer series Y decía bueno Estás en el lugar perfecto A Ignacio Guadalupe O sea realmente estoy muy contento con el casting Estaba muy claro que él tenía que hurgar En sentimientos En situaciones que lo iban a volver a hacer sentir cosas Que tal vez no fueron las más bonitas Ni cosas tan agradables Entonces él tenía que hacer una búsqueda interior De bueno tengo que Voy a hablar de esto Esto me hace sufrir Esto me hace llorar Esto es sufrir otra vez Es volverlo a sufrir Ha habido una receptividad para la serie Impresionante Todo el mundo la quiere Bueno es que todo el mundo lo quiere Él que no recibió el amor Ha recibido el amor del público Y de la gente que lo quiere Y lo sigue Y creo que va a tener una receptividad Que va a tener un éxito Excel Es extraordinario Hay lugares donde yo nunca quisiera regresar Lo que has vivido te ha hecho más fuerte Ya pronto la voy a sacar de trabajar No me da una chance que regresé de Venezuela Deberías actuar menos amanerado Como que todavía está un poco nervioso Mamá no me quiere ver Ella se avergüenza de mí Hasta la próxima Adiós Historia Subtitulado